Y la última anécdota del día de hoy, productora la manda Cristian Hernández y la tituló Visita Nocturna. Muchas gracias, Cristian, por enviar tu historia atrás. Va de las de acá, dice. ¿Qué onda, Doc? Saludos a usted y a la productora. Muchas gracias. Pues aquí reportándome con la primera de varias anécdotas mutantes que me han sucedido a lo largo de mis 26 añejos. Ay, eres un bebé. Entonces, sí, manda más, rey, manda más. Este es de hace unos 10 años, ya cuando mi mamá estaba un poco delicada de salud, por lo cual ella no podía conciliar el sueño por más de 3 horas en la noche. Esto mismo lo hacía pararse de madrugada y ver por la ventana de nuestra recámara, porque ella y yo dormíamos relativamente juntos, su cama junto a la mía, solo separados por un sillón. Bueno, el caso es que no era raro que mi mamá se cansara de estar parada en la ventana y se sentara a la orilla de mi cama. Pero un día de esos, en los que por extrañas razones uno despierta en la madrugada para acomodarse, desperté porque sentí como que alguien se sentó en mi cama. No le di importancia porque ya sabía cómo era mi mamá. Recuerdo perfectamente que ese día había luna llena, porque la luz de la luna iluminaba intensamente y por el movimiento abrí los ojos y ahí fue cuando vi a una mujer sentada en mi cama, mirando a la ventana. Yo solo me di la vuelta y me acomodé, dándole la espalda pensando que era mi jefa. Y cuando terminé de voltearme vi a mi mamá en su cama dormida. En ese momento me entró un escalofrío de esos que causa el mero, mero terror. Fíjese, no el terror, el mero, mero terror. La neta, no tuve el valor de voltearme a ver quién era y solamente apreté los ojos, todo lo que podía y lo que podía apretar de mi cuerpo. Ok. O sea, las manitas, los pies, todo, todo. Los dientes. Al menos saben, bueno, dice, y me volví a dormir. Al día siguiente pregunté a mi hermana si había sido ella o incluso a mi cuñada porque pues vivíamos encimados en una casa de mi mamá y resulta que no era ninguna de las posibles mujeres que había en mi casa. Después de eso jamás volví a tocar el tema porque, pues siempre que me pasaban cosas así y las contaba, mi familia me tiraba de al loco. No es chido, no es chido. Aún cuando a muchos de mi familia nos tocó vivir sucesos que un poco fuera de lo común. Ok. Muchas gracias por leerme, Doc. Y disculpe la mala redacción, no te preocupes, Rey. Dice, pronto lo volveré con más anécdotas. Tengo varias mías y también de las que me contaba mi mamá. Saludos cordiales y un abrazo. Sí, manda todas tus anécdotas. Son bienvenidas, Rey. Y este, ¿qué se siente productora? ¿Qué? Digo, porque yo sé lo que me dicen cuando me dicen, ah, estás loco cuando cuento mis versiones, cuando cuento mis cuentos, pero que te digan, estás loco a partir de algo que sí viviste, que sí viste. Si sientes como ese rechazo, como que te ningunean. O sea, ¿estamos hablando de cuando me han ocurrido cosas o de cuando mi marido me dice, estás loca? No, no, no. Cuando a usted le han sucedido cosas, lo cuentas con alguien y nadie te cree y te dicen, ah, estás loco. ¿Qué se siente? A lo mejor cuando era niña sí me podía llegar a afectar, pero ahora ya no me importa. Ya no. No. ¿Pudiera ser? Por ejemplo, ahorita aquí las cosas que he llegado a contar, y eso que no les he contado lo verdaderamente fuerte, los comentarios creo que nunca han dejado así de, ay, esa mujer inventa cosas. Creo que no he llegado a ver ningún comentario de ese tipo. Es que tenemos una comunidad bien chula. Sí, muchas gracias. Pero fuera de aquí tampoco es que lo ande contando con mucha gente. Y la gente a la que se lo he llegado a comentar, no, nunca. Nunca le han cuestionado. Ahora ya de adulto. Ajá. De niña sí me decían que no, era verdad. Mi mamá no era que no me creyera, sino que no me hacía caso. Regresamos a lo mismo. Sí. Este, la de que yo recuerdo de cuando era niña, quien más me podía llegar a creer de estas cosas que me pasaban, era la mamá de mi mamá. Ok. Ella sí me creía como que absolutamente todo. E incluso hasta me decía como qué hacer para que estas cosas se fueran o ahuyentarlas o demás. Y a otras personas que me decían, ay, no, no es cierto. A lo mejor uno que otro tío que ande por ahí que me pueda haber llegado a decir, ay, obviamente no. Pero no es la opinión de una persona que realmente me me importe. Que le importe. Sí, claro. Exactamente. Entonces, por lo mismo, no, no me afecta. Puede ser que muchos lo digan como un escudo, así como que sí me da miedo, pero ay, te digo eso para ignorarlo y que no me afecte. O sea, así como que, ay, pues sí, es cierto, pero no, estás loco, no tengo caso. Así como. Sí, probablemente sí. Sí. Sí, a lo mejor sí ha de haber gente que es total y completamente escéptica. Escéptica. Exactamente. Que digan, no, no es verdad. O que le intentan encontrar la cosa lógica a todo. Y a lo mejor algunos eventos puede que sí tengan lógica. No lo sé. Tal vez algunos eventos sí. Muchos otros eventos no. Pero siento que es menos la gente escéptica y que hay gente que, aunque sí lo crea, como bien lo acaba de decir, prefiere negarlo y decir, no, no es cierto. Prefiero decir que no es cierto a que no me afecta. Es como, desgraciadamente, cuando ocurren cosas muy horribles, siempre intentamos encontrar algo mal que hizo la víctima. No, es que porque estaba caminando solo de noche, es que porque va a ese lugar si sabe que es peligroso. O sea, cuestionamos a la víctima. Y creo que parte de esta cuestión viene del lado para protegernos a nosotros mismos. O sea, eso le pasó a esa persona porque estaba haciendo algo mal. Entonces, si yo hago las cosas bien, no me va a pasar a mí. No va a pasar. Pienso que va más o menos tal vez como por ahí. Por ese lado. Ajá. Pudiera ser. Que es como para protegerse a sí mismo. De, ay, no, es que ella está loca. Pero como yo no estoy loco, entonces a mí nunca me va a pasar. Exactamente. Y quién sabe, ¿no? Porque sí, efectivamente, hay gente que toda su vida puede vivirla y nunca jamás en la vida le ocurre nada. Y qué padre, porque esto que nos pasa a muchas personas tampoco es que sea tan agradable. Inagradable. No, claro que no. Pues no. A menos que seas un músico gótico, ¿no? Como cuando nos escribió la historia de un chico, ¿no? Que querían invocar la maldad. Y que al final les terminaron ocurriendo cosas verdaderamente horribles. Muy, muy feas, muy feas. Este, de invocar la maldad. De invocar la maldad. Pues, solución. Cuando sientas que se te sientan en la cama, tápate hasta la cabeza. Ay, güey. Ajá. Cuando yo era niña, sí, sí sentía mucho eso. Y así te quedas tapado así tú y empiezas a cantar. Pokémon, tengo que atraparlos. No, mejor la de Goku. Chala. Chala. Y ya cuando menos te das cuenta y empiezas a sonar, ¿no? No importa. Y el pinche fantasma también se la sabe, ¿no? Y a lo mejor se hacen amigos. Se hacen amigos. Intercambian las estampitas de su álbum. Ay, puedo contar una pequeña historia. Es un programa, pero doctor, haga lo que quiera. Hace muchos años, tal vez muchos lo recuerden, cuando sale Dragon Ball Z y que se pone su frenaje, salió un álbum para coleccionar las estampitas. Y tenías las estampitas y tenías que ir a comprar los sobrecitos. Sí, claro. Y creo que cada sobrecito tenía cinco estampitas. Y en ese tiempo le teníamos que poner frita la estampita. Y pegarla en el álbum, ¿no? Entonces, en ese entonces tenía dos primitos que eran hermanos. ¿Gemelitos malvados? No, bueno, casi. Casi, casi. Porque se llevaban, creo que, el año exacto. O si no es que hasta menos. Uno había nacido. Que carajo, el papá no la dejó, la recuperó. Tenga, todo le dice, ¿no? Creo que... Uno nace en noviembre y el otro nace en diciembre del siguiente año. No, pues sí, nada. O uno en diciembre y el otro... No, uno nace en diciembre y el otro nace en noviembre del siguiente año. Sí, o sea, estaban... O sea, eran casi, casi como gemelitos. Sí. Y me caían muy bien porque eran muy traviesitos, pero no niños traviesos malvados, no. Lo normal de un niño traviesito es bien. Lo normal de un niño traviesito. Sí, eran un desmato. Pero me caían bien, malvados. Eran mis primitos. Y estaban juntando su álbum. Cada uno tenía su álbum, pero para terminarlo más rápido, deciden juntar todo, todas sus estampitas y todo, en un solo álbum. Muy listos ellos, ¿no? Claro. El problema viene cuando se pelean. ¿Por qué? Pues se pelearon, como se puede pelear cualquier hermano, y entonces fue de, ah, sí, pues me llevo mis estampitas. Pues ya las habían pegado. Exacto. Y pues se pusieron a arrancar las estampitas. Esta es mía, no, esta es mía, esta es mía. Uno tendría como unos cinco años y el otro máximo. O sea, uno cinco y el otro seis. Ajá. Esta es mía y ya. Y todos nos quedamos así como... Bueno. Ya rompiste el álbum. Bueno, como sea. O sea, juntaron otra vez dinero, pero le pidieron a la mamá, la mamá les dio el dinero y ya. Así estuvieron un rato. Y después otra vez cada quien tenía su álbum. Pero como no podían terminar de juntar las estampas, porque había unas estampas que sí tenía uno y otro que tenía otro, lo vuelven a juntar. Y entonces vuelven a despegar las estampas de su álbum. De su álbum que ya tenía cada uno. Sí, de su álbum individual. Y lo vuelven a pegar en el nuevo álbum. ¿Y qué creen que pasó? Así es. Se volvieron a pelear. Y cada uno otra vez ahí los tenías, arrancando las estampas de su álbum. Exactamente. Era muy chistoso verlos. Pues sí, no la hagan. Y ya al final de cuentas, ya pinches estampas ya parecían tela de cebolla, ¿no? De tantas veces que la habían arrancado. Mi prima y yo a su hermana de ellos, su hermana mayor, nos apiadamos de ellos y los empezamos a ayudar para despegarlas con vapor. Entonces creo que para el tercer álbum que decidieron otra vez compartir y terminar eso, nuevamente ya les ayudamos y con vapor les ayudábamos a... A despegarla. A despegar. Pero ya tenían una super capa en la parte de atrás de tanto papel que habían arrancado las como cinco veces previas a que nosotras les ayudáramos. No la hagan. Ya no supe en qué terminó y si sí lograron juntar todo el álbum, no, no. Pero eran muy difíciles algunas estampitas. Siempre, están bien amafiadas. Eran muy, muy difíciles. Tengo entendido por qué hace poco a mi marido le regalé, bueno, hace como unos tres años, creo que salió el álbum de Los Caballeros del Zodíaco. Uy, sí. Pero ya son más pro. Ya eran muchísimo más pro. Entonces, bueno, lo que yo hice fue su regalo. Hoy día ya las estampas ya traen su pegamento. Ajá, no. Y aparte el álbum ya venía en pasta dura y todo. Entonces, lo que yo hice para que no hubiera problema es que le regalé el álbum junto con toda una caja de estampas llena de sobres. Y pues hay las que te hagan falta. Pero descubrimos justamente que en la parte de atrás de la caja venía hasta un número de teléfono y un formato y todo para que escribieras y mandaras las estampitas. Te cortas la carita. No, no, no. Pero aquí era el número de estampa que te hacía falta y ellos te lo mandaban. Ah, sí. Y yo me quedé así como de... Ah, no, pues qué chiste. Esto ya no tiene sabor. Pero sí, entonces, mi marido tiene su álbum de Los Caballeros del Zodíaco. Dice, no, lo juntó con su hermano. Ya pegaron uno entre los dos y luego se enojan y despejan. A ver, no sé, voy a ver si lo encuentro en la casa y lo voy a traer. A ver si sí lo terminó de juntar su álbum de Los Caballeros del Zodíaco. Ay, pero eran bien tiernecitos. Eran súper chiquitos y bien tiernecitos, sí. Moraleja de la historia, no junten sus cartas. Ni sus tazos, ¿verdad? Tampoco los tazos. Uy, tengo otra historia con... Cuéntela, pese a su programa, productora. ¿Yo qué? Que esto, ya aquí yo era niña y como les he contado, yo era la hermana mayor y tenía a mis hermanos menores. Y juntábamos tazos. ¿Ah, sí juntaba tazos? Sí, claro. Mi hermano y yo juntábamos tazos. Pero mi mamá no nos dejaba comprar como tanta comida chatarra. Entonces, cuando íbamos al tianguis, mi papá nos llevaba a cazar tazos. Ok. Los tazos que nos gustábamos y que queríamos y demás. Que les hacían falta también. Ajá, sí. Incluso eran súper pro porque en el tianguis tenían hasta como el álbum donde tú elegías qué tazo era el que querías y ya te lo daban. Para no hacer el cuento tan, tan largo. Es un programa y tenemos todo el tiempo. Y teníamos infinidad de tazos. Pero unos tazos eran de mi hermano y otros tazos eran mío. Y un día decidimos juntarlos. También. No, ya es de familia, productora. Ya es de familia esa maldición. Lo acabo de descubrir. Decidimos juntarlos. Y teníamos una bolsita así, que era una de mis bolsas, súper hermosa, blanca, así, peluchona. Y ahí metimos todos los tazos. Era una cosota así de tazos. Y pues nos peleábamos mi hermano y yo. Es que a mí me caía gordo porque él los destintaba. Porque los jugaba. Pues para esos hombres, para jugar, sí. Para mí no era para verlos bonitos y que se hacían así y demás. Pero bueno. Entonces, pues nos peleábamos y separábamos los tazos. Pero él tenía tazos que yo no tenía. Y obviamente yo quería esos tazos. Y lo que se me ocurrió es decirle a mi hermano. Y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Metemos todos los tazos dentro de la bolsita. Y los que queden adentro son míos. No. Yo escondo la bolsita. Y quien la encuentre son de él. No. O sea, yo la escondo. No. Son de él todos los tazos. O de ella todos los tazos. Se queda con todos los tazos. Y mi hermano me dice, bueno. No. Y todavía me dice. Pero no. ¿Puedes de facultades mentales o qué? No. Pero no hagas trampa, ¿eh? Vivíamos en una casa muy grande. Y pues ya guardé. Le dije, bueno. Pero vete para allá. ¿Para qué la puedes correr? No, qué mala era. Póngale pausa a esto. Necesito reírme. No, sigue grabando. Hay mal pausa. No, sigue grabando. Ya la vi chillando. ¿Ven cuánta maldad cabe en una sola persona? No, sí quiero la pausa. Ni modo. Esto no se va a blooper, ¿eh? Esto se queda así. Híjole. Bueno, mientras pasa vamos a seguir sacando más teorías de la novela de la productora. Porque al parecer todos no están bien de su cabeza. Bueno, ya. Y pues total, escondí la bolsita con los tazos. Fui por mi hermano y ya le dije, ahora sí vamos a empezar a buscarlo. Y empezamos a buscarlo. A empezar. O sea que usted hizo el esfuerzo. Sí, yo fingía. Yo fingía que según los estaba buscando entre los árboles, entre las flores, entre unas cosas de piedras que había por ahí, yo hacía como que las buscaba. Y pues de repente fue así de, ¡Ah, mira! Ya la encontré. ¡Ay! Mágicamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué casualidad! Y así fue como me gané todos mis tazos. Pero eso es ilegal. ¿Está contenta de eso? Era una niña. ¿Y el otro también era un niño? O sea. No lo sé. Yo no tengo la culpa. Aquí me deja dos moralejas. No sé qué fue peor, si eso o cuando mi papá se enteró de lo que había hecho. ¿Y quién es tu papá? ¡Ah, muy bien, mi hija, muy bien! Ajá. ¿Sí? Sí. Ajá. No, sí es de familia. Este, sí. Me dijo que no volviera a hacer eso. Que había estado muy bien, pero que no lo volviera a hacer con mi hermano. Ajá. Y después regañó a mi hermano. Por juez. Exactamente. O sea, pobre morrito. Se queda sin tazos, se va regañado y... Igual, después volvimos a hacer un trato. Porque se la pasó llorando todo el tiempo. Busquiendo productora, pues le quitó sus tazos. Yo le hice una propuesta. Él aceptó. Muy ventajosa, oiga. Pero si él hubiera sido un niño listo, me hubiera dicho, no, tú estás loca, o sea, yo no voy a hacer eso. O sea, o lo hacemos, pero que lo esconda a alguien más. No hubo, no hubo manita de puerco de por medio. No. Porque dice que si él está bien de sus facultades, entonces tal vez hubo manita de puerco. Pues, como dije, yo me aprovechaba de la inocencia de mis hermanos. Así, entonces, pues ya ni modo. Bueno, después hicimos otro trato donde yo me quedaba con los tazos que yo quería que eran de él. Y él se quedaba con todos los demás. Ya con los rayados, ¿no? Exactamente. Entonces yo me quedé con todos los que yo quería que eran así y demás. Creo que, bueno, no recuerdo, pero sí elegí como un muy buen número y así. Pero ya no eran tan divertidos. Elegí como 200 y él sí hubo 5. No, es que era una bolsa de este tamaño. Eran muchísimos tazos. O sea, juntó como varias generaciones, ¿no? Porque los primeros fueron, ¿qué? Los de los Tiny Toons, ¿no? Creo. De hecho, sí fueron de los Tiny Toons, pero los primeros eran lisos. De hecho, recuerdo que mi primer, mi primer tazo me salió en una bolsa de pizzerola. Porque en ese tiempo venían las pizzerolas y me encantaban. Y era del gallo Claudio. Fue del gallo Claudio. Fue mi primer, mi primer tazo fue del gallo Claudio y venía en una bolsa de pizzerola. Y ya después, como dije, no nos dejaban como comer tanto, pero nos llevaban al Tianguis. Al Tianguis. Y ahí elegíamos. Sí, siempre que queríamos como comprar algo así como de los Yelocos o... ¿Ah, también nos juntaban? Ajá. O las estampitas que salieron de los X-Men. ¿Las Pepsi Cards? Las Pepsi Cards, exactamente. Como mi familia no solía consumir ese tipo de alimentos, nos llevaban al Tianguis para conseguirla. De luego, me hubiera gustado esa familia, productora. Sirve que... Mi productora, su hermano está bien pendiente. Vamos a quitarle más tazos y más tarquitas. Uy, y en otra ocasión contaré lo de su caballero del Zodíaco. Bueno, luego después cuentan también eso. Bueno, pero tenía caballeros del Zodíaco. Conozco gente traumada de toda su infancia porque nunca tuvo un caballero del Zodíaco. Yo hasta apenas pude tener uno. Hasta apenas pude tener uno. Mi hermano tuvo varios. ¿Ya ves? Te estabas bien güey. Pues ni tanto. Bueno, a lo mejor sí estaba medio así, pero le iba bien. Como dije la otra vez, la vida le retribuía de alguna forma. Toda la maldad que le hacía. Ajá. ¿Ya ves, Rey? Si ya habías olvidado y superado eso, este episodio es para que recuerdes tus traumas. Claro que sí. No ve esto, mi hermano no lo ve. ¿Ah, no lo ve? No. Es como mi mamá, también se avergüenza. No, creo que más bien dice, o sea, si ya me tengo que chutar a mi hermana en reuniones familiares y así, ¿por qué tengo que ver el episodio? Nah. Es un hombre muy cool. Sí. Muy cool. De hecho, sí. Ah, mira. Ahí está. Bueno, le sirvió de algo a todos los maltratos. Pues ya fueron todas las anécdotas de la semana productora. Y también la de los tazos. Con unos plus. Con unos plus de los tazos que... No, qué gandalles. Qué gandalles. No, eso es nada. Y las pinches estampitas todas despegadas del lado. Estaban bien bonitas. Les voy a pedir permiso a mi tía y a mis primos a ver si me deja sacar una foto de ellos dos cuando eran chicos. Sí, estaba bien bonita. Estaban bien tiernitas. Ok. Sí. Perfectísimo. ¿Qué le parecieron las anécdotas de esta semana productora? Me encantaron. No sé. La del videojuego. Ya me dejó así como que tengo que ir a averiguar cuál fue la historia del jugador 51. Y la del chico, la señora que se encontró en el camión y que desgraciadamente... Pues es que no puedo decir él cree porque él siente que sí lo vivió. Entonces digo que desgraciadamente le tocó vivir todo eso y que ahora todo parece indicar como si no lo hubiera vivido es algo muy complicado. Sí. Muy mucho. Sí me dejaste así. Mucho, mucho, mucho. Y la última historia también me gustó bastante. La del sentado en la cama. Sí. Y la del vomitar. Bueno, de él, aparte con la parte buena que me quedé, fue que disfrutó la película y que comió rico. Lástima que después no valió la pena esa comida. La descomió bien rápido. Y yo si quiero saber. Soy chismosa. Cuéntame qué pasó con la ex. ¿Qué pasó con la ex novia? Cuéntame. Déjame en los comentarios, Rey. ¿Qué pasó con tu ex? A ver. Por favor. Para saber. Capaz que dice, no, pues ya regresamos. Ya es mi novia. Ya no es mi ex novia. Ya es mi novia. Y seguimos en este duelo de poder. Bueno, avísame para organizar las apuestas. Sí, ¿verdad? A ver quién gana. Pues bueno, chiquibandas, gracias a todos los que me han enviado sus anécdotas para esta semana. Gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Sí, muchas gracias. Por disfrutarlo. Ya se la saben. También cada una de las historias sale a lo largo de la semana. Por si alguna les gustó más, pues puedan verla en particular. O que le pongo pausa y después veo toda la historia completa. Son libres de hacerlo. Para eso está el contenido. Si quieren que su anécdota aparezca en un siguiente episodio, mándenla a las redes sociales que les aparecen aquí abajo. Todas las leemos. No importa. Son chiquitas, largas, medianas. Ya estamos hablando de las historias. Mándenlas y aquí las leemos. Por favor. Envíenla. ¿Qué más, productora? Nada más. Vámonos. Vámonos a comer. Vámonos a comer. Sí, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué? Unas chuletitas, ¿no? No, unas milanesas con unas papitas fritas. Bueno. Ya dijo, fue. La productora invita. Nos vemos a la siguiente chiquibanda. Sean felices. Disfruten su vida. Un beso cósmico en la mollera. Adiós.